Esta noticia llega a ustedes gracias a Todo Luz, iluminación y materiales eléctricos. Nos encontramos en compañía de Denis Fraulop, precandidato concejal departamental por el movimiento Fuerza Republicana, que nos va a hablar justamente sobre los recorridos que viene haciendo, las grandes reuniones, eventos que vienen teniendo, la suma de adherentes y así mismo el buen posicionamiento que tiene de cara a las próximas elecciones de diciembre. Vamos a darle la bienvenida y charlar con él al respecto. Hola Denis, ¿qué tal? Buen día Lucas, gracias por el contacto nuevamente. Muy contento de estar con ustedes, conversando sobre lo que es la campaña, los últimos días que quedan de la campaña y el trabajo intenso que estamos haciendo en todo el departamento. Ahora, haciendo un repaso desde que comenzó este proyecto, Denis, hasta el día de hoy, ¿qué aspectos positivos sacaste de todo esto y cómo te ves de aquí a cara, en el trecho final de la campaña? Bueno, destaco sinceramente el crecimiento que tuvimos sobre lo que es la figura, la junta departamental. Veníamos iniciando un proyecto con amigos que se fue multiplicando, gracias a Dios, teniendo respaldo también de la dirigencia en el departamento de Itapuay, por sobre todo la gente que siempre nos acompaña y nueva gente que se sumó. En este largo trayecto detuvimos porque la campaña que nosotros decidimos iniciar empezó hace rato. Veníamos con la idea de instalar lo que es el proyecto de Denis Fragloa a la junta departamental y lo iniciamos con un grupo de amigos. Hoy somos un equipo realmente grande dentro del departamento. Y confiamos que vamos a contar con la confianza de la gente porque creemos que representamos, creemos que estamos trabajando cerca de la gente y por sobre todo creemos que es posible con la lista 3 llegar y construir y hacer más por Itapuay. El principal objetivo que tiene este proyecto es comentar y reactivar lo que son el primer empleo para las jóvenes. Necesitamos que la juventud tenga esa oportunidad laboral. Necesitamos de alguna u otra manera fortalecer eso. ¿Por qué? Porque cada vez tenemos en todo el Paraguay esa problemática de la falta de empleo de los jóvenes que hacen muchas veces que tengan que dejar sus estudios, que tengan que dedicarse al cese de su desarrollo personal por no tener la oportunidad laboral para costear sus estudios. Entonces nosotros apostamos mucho al emprendedurismo, apostamos mucho a la asistencia a la tercera edad, que es una materia que se viene trabajando pero es una materia pendiente porque nos abarca a todos los ancianos que tenemos y los abuelitos que tenemos dentro de todo el departamento Itapuay, de toda la nación. Entonces queremos que eso sea más efectivo y que llegue a toda la gente. Por eso trabajamos y por eso nos enfocamos en esos ejes más vulnerables para poder hacer una diferencia cuando lleguemos. Necesitamos marcar una pauta de la nueva manera y el nuevo pensamiento que tenemos de revolucionar lo que es las políticas públicas y estamos trabajando para eso. Quizás, Denis, con este trabajo que venís haciendo, por sobre todo en la juventud, vayas a lograr algo inédito que es la gran cantidad de participación joven, teniendo en cuenta el apoyo que te brindan, las intenciones de votos y demás. ¿Cómo fue captar ese voto joven, Denis? ¿Fue más difícil que el voto normal? Sabemos la poca participación que tiene la juventud o solía tener. ¿Cómo fue el proceso para captar ese voto? Realmente la captación se da por el simple hecho de ser pares. Somos jóvenes y hablamos un mismo idioma. Trabajamos de una misma manera, tenemos un mismo pensamiento. Yo creo que eso hace que sea más fácil poder trabajar con la juventud. ¿Por qué? Porque la juventud duele muchas veces y necesita ser representada por gente que realmente piense y sienta lo que ellos sienten. Yo me considero una persona que también tuvo y tiene las dificultades que tienen todos los jóvenes del departamento. Entonces ellos se ven de alguna u otra manera reflejados en este proyecto que, además de ser yo hoy la figura que representa el proyecto, hay un equipo de jóvenes muy grande dentro de todo lo que es el departamento que está acompañando. Y trabajamos con esa bandera, la bandera de hacer que los jóvenes se incluyan en política para realmente demostrar que el cambio debemos hacerlo desde adentro. Quizás de aquí a futuro, bueno ya se está viendo, pero haya una manera distinta de hacer política buscando justamente la participación de todos y el involucramiento y no que solo sea un sector cerrado y que tome las decisiones. La juventud necesita involucrarse, necesita involucrarse ¿por qué? Porque el cimiento de la nueva forma de hacer política debe ser la juventud. Yo creo que va a ser la juventud porque tenemos todas las condiciones y cada vez se demuestra más que la participación va en aumento, si bien es un aumento progresivo y de manera un poco lenta, se está viendo que realmente los jóvenes quieren involucrarse y que tienen la necesidad y ellos ven la obligación de trabajar en política para dar su pensamiento, dar su opinión sobre lo que piensan en la realidad del país y eso es lo que realmente construye para nosotros un nuevo ordenamiento y un nuevo sistema para poder trabajar de una manera más ordenada y con un objetivo más firme hacia lo que es el futuro del Paraguay. Gracias, Denis. Gracias, Lucas. Bueno, las palabras de Denis Fraulop, precandidato a concejal departamental por el movimiento Fuerza Republicana.